Juventud Sandinista realizó la entrega de becas a jóvenes del departamento de Esteli. Es un esfuerzo de nuestro gobierno que ha brindado esa oportunidad en coordinación con las universidades en el departamento de Esteli y a nivel nacional de permitir una media beca a esos estudiantes. Gracias a esto los jóvenes van a poder estudiar su carrera ya que por diferentes motivos no pudieron hacerlo en años anteriores. En inglés, en la Universidad Martín Lutero y me parece muy buena ayuda cada año que nos da nuestro gobierno. Cada quien tiene un sueño por cumplirse y seguir adelante cada vez para prosperar. Somos de escasos recursos y con esta gran oportunidad que se me brindó a seguir adelante, poder sobresalir. Estoy optando a la carrera de psicología que yo no podía pagar esa carrera. No tenía económicamente para pagarla. Entonces, solo creo que solo con la ayuda del gobierno que en realidad es primera vez de Iguaia y me sorprendió que me la dieran porque no pensaba clasificar. Y bendito sea el Señor, pues le doy gracias al gobierno. Esto fue posible gracias a un convenio entre universidades y el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Las universidades que están dentro de este convenio tenemos a la Martín Lutero, Pablo Freddy y la Unival. Dentro de las carreras más demandadas que nos hicieron en el departamento de Esteli están la administración de empresas, la contabilidad, la licenciatura en derecho, en turno sabatino y dominical. De esta manera, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional brinda una mano amiga para preparar a los profesionales del futuro. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.